Desde el momento estuvimos reunidos con familiares de MINA, bueno, se le puso un poco al día de las acciones que venimos realizando desde el equipo fiscal y también con colaboración de la policía del Chaco los intensos operativos que venimos realizando en conjunto para poder dar con el paradero de ella. Y bueno, para darle un poco de tranquilidad también del trabajo por parte de la Fiscalía, de las tareas que venimos abogándonos desde que tomamos conocimiento el 10 de diciembre de la situación de que ella no es a vida, no hay respuesta por parte de sus familiares en el momento de querer contactarla. Y bueno, nosotros activamos un protocolo de búsqueda de personas y a partir de ahí empezamos a realizar un intenso rastrillaje y distintas diligencias para poder determinar su paradero. ¿Hay personas detenidas? Por un momento no hay personas detenidas. Hay varias líneas investigativas a las cuales nos estamos abocando para poder determinar concretamente cuáles fueron los últimos movimientos de ella y poder determinar con exactitud qué fue lo que pasó. No, él sigue detenido, pero él está detenido por una causa de violencia de género que fue anunciado el 6 de noviembre, en el cual estaba en CERTA el pedido de prevención de él a tomar conocimiento de esta situación. Revisaron los registros de la Comisaría Tercera de la localidad de Fontana y bueno, atento a primero, como primer medida, siendo de manera indiciaria el primer sospechoso que puede ser siempre la pareja o expareja. Se lo detuvo inicialmente en la causa por lesiones y a raíz de las diversas investigaciones que venimos haciendo bueno, él en principio estaría inicialmente descartado como posible autor de esta desaparición. Varios operativos aproximadamente más de día de atendimiento fueron los que se realizaron. Venimos tomando aproximadamente arriba de 20 testimoniales. Realizamos distintas diligencias con compañías telefónicas al efecto de terminar también el último movimiento del celular de MENA y en uno de esos operativos, bueno, estábamos tratando de ubicar a una persona que podría ser una de las últimas que la vio con vida. Bueno, en ese operativo se intercepta un vehículo con una persona masculina, el cual era el conductor, oficiada conductor. A raíz de detener al vehículo, este mismo emprende la huida ingresando en distintas propiedades hasta perderse de la policía y abandonando el vehículo con sus familiares adentro. Así que se procedió por ser de interés de la causa el robado y se realizaron experiencias pertinentes. Realmente él todavía no fue habido, tiene carácter de necesidad de conducción ante la comisaría, la que está tomando mayormente participación en la división de homicidio y captura de la policía del Chaco. Por el momento no se pudo dar con él ni se pudo determinar un paradero fijo al cual poder conducir. Se ha hecho rastrillaje con equipo de buzos, depende de la división de bomberos. Se ha hecho también rastrillaje con perros, estos perros con dos equipos distintos. Hay equipos de perros que buscan rastro de personas vivas y hay personas fallecidas. Con ambos equipos se han realizado los operativos. Seguro de insistir que venimos trabajando profundamente y bueno, pero hasta la fecha lamentablemente no podemos dar con separado. Los que nos pueden informar las compañías telefónicas, el radio, en donde las antenas han detectado el funcionamiento del celular. Y bueno, eso es uno de los informes que nosotros estábamos esperando. Lo hemos solicitado en forma reiterativa a las empresas telefónicas para que nos detallen cuáles fueron o cuáles han sido los últimos movimientos del teléfono. Usted decía que son varias las líneas, o sea que se está investigando con varias hipótesis de lo que pudo haber sido el paradero de ellas. Claro, porque hay diversas testimoniales donde nos indican distintas fechas donde pudo haber sido vista con vida y con distintos grupos de personas. Por lo cual nos lleva a nosotros a no descartar ninguna de las situaciones y ubicar a esas personas con las cuales se indican como ser las últimas que la vieron con vida. De vuelvo a insistir en distintas fechas con un rango considerado de días, por lo cual nos lleva a entrevistarnos con ellos y esto demanda la cantidad de testimoniales que se van incorporando al expediente. Y bueno, a partir de ahí ir reconstruyendo a ver qué fue lo que sucedía, motivo para que eso suceda. Esa es la preocupación que tiene la familia. Tuvo a insistir hoy, nos reunimos, les puse al tanto de todas las diligencias que se vienen realizando. Por suerte se fueron tranquilos, entendiendo que hemos tenido un trabajo arduo desde el día cero. Nosotros tomamos conocimiento de la desaparición el día sábado y el día domingo, pero fueron los primeros allanamientos que se realizaron. O sea que estamos trabajando con toda la celeridad que nos permite los recursos tanto humanos como materiales que tenemos. Y pedimos siempre colaboración en la sociedad. Quiero que tengan algún dato de interés o puedan aportar algún dato a la causa. Son bienvenidos y que nos ayude a dar buen paradero. Bueno, en el primer momento, como no se pudo proceder a su alojamiento en unidad carcelaria ni en comisaría atento a su estado de salud, quedó con custodia policial en el hospital Berrando. Una vez otorgado el alta, se lo derivó por una cuestión para evitar entorpecer la investigación, se lo derivó al interior, a la comisaría Macallé, en donde nuevamente se volvió a descompensar. Quiero aclarar que en esta segunda descompensación no fue por lesiones autoinfingidas, sino simplemente por el estado de salud que venía arrastrando. Se volvió a internar en el hospital Berrando y bueno, a otorgarle el alta atento a que el servicio penitenciario de la provincia del Chaco cuenta con equipo interdisciplinario, con sector de enfermería y atento también a su situación en donde aparentemente habría intentado quitarse la vida y teniendo el servicio penitenciario volvió a existir equipos con asistente social, con psicólogos, servicios de enfermería y que se lo derivó ahí para una mejor atención y al resguardo de su integridad física que a este equipo fiscal le interesa que él no opte las condiciones en el caso de que se realice un juicio. Su contrato, si no me equivoco, la semana pasada fue ante la feria, no me estoy precisando el día, pero ante la feria que se le tomó declaración imputada, el cual se abstuvo a declarar, seguramente a medida que se vayan incorporando los diversos elementos probatorios que hagan al interés de la causa y antes, previo a requerir la causa a juicio, se le va a poner en conocimiento y se le va a aplicar una nueva audiencia de ampliación de declaración imputada en donde él podrá hacer uso de su derecho tanto a declarar como a abstenerse. Nosotros, al educarnos, emitimos varios pedidos, informes y oficios de distintas dependencias. Tenemos que tener en cuenta que esta causa sucedió próxima a la feria, hay algunas dependencias que están trabajando con personal reducido y otras que, inclusive las pruebas periciales que son de mayor importancia para este expediente, depende también que el personal que realizó y que estuvo presente en el lugar no se encuentre en licencia, por lo cual, si hay que esperar a la incorporación de ellos o a que se levante la feria en fecha de febrero. Nosotros estamos instando a que se incorporen lo más rápido posible, entendemos la preocupación de la familia y de la sociedad que quiere que esta causa se eleva a juicio lo antes posible, pero también hay que entender por ahí un poco los tiempos humanos y materiales que por ahí llevan una demora que, como todo trámite, está aparejado. lo que mary